¡Hace un día precioso para jugar en la playa! ¡No, Groobie! ¡No puedes dejar basura en la playa! Aunque no sea tuya, debes tirarla en el contenedor. ¡Qué horror! ¡La playa está llena de basura! ¡No podemos consentirlo, niños! ¡Tenemos que hacer algo! ¿Verdad, Bubs? Nuestro planeta está en peligro porque los mayores no paran de contaminarlo. La basura no se puede tirar en cualquier sitio. Hay que tirarla al contenedor. Además, tenemos que reciclar tirando cada cosa en su sitio. Las botellas verdes al contenedor verde, las azules al contenedor azul y las rojas al rojo. ¡Venga, niños! ¡A reciclar todos juntos! ¿En qué contenedores van esas botellas? ¡Muy bien, Phoebe! ¡Así se hace! ¡La botella azul en el cubo azul! ¡No, Groobie! ¡La botella roja no va en el cubo azul! ¿En cuál irá, niños? ¡Sí, en el cubo rojo! Tengo una idea para limpiar la playa. ¿Por qué no hacemos una competición? A ver quién de los dos, Phoebe o Groobie, recoge antes las botellas. ¿Aceptáis el reto? El juego es muy sencillo. Hay cinco botellas en cada campo. Phoebe y Groobie tienen que recogerlas y reciclarlas correctamente. ¿Entendido? ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Los dos jugadores se hacen con la botella. Phoebe encesta la suya correctamente, pero... ¡Groobie falla! ¡Oh, no! ¡Hay que volver a recogerla! Phoebe toma la delantera y le saca ventaja a Groobie, que ahora sí ha encestado correctamente su botella. Phoebe va por su tercera botella, mientras que Groobie va por la segunda. Parece que el partido está decidido. Va a ganar Phoebe a no ser que Groobie haga algo. ¡Lo nunca ha visto! ¡Groobie se transforma en pulpo y adelanta posiciones! ¡Este partido aún no está decidido! ¡La cosa está muy reñida! ¡Ambos jugadores van a encestar sus últimas botellas y el resultado es... ¡Empate! Además, todos hemos ganado porque la playa se ha quedado limpia. ¡Muchas gracias, niños! ¡Presistos! ¡Oh, la va! ¡Vaya, pero qué pasa! ¡La ola ha dejado la playa llena de botellas de nuevo! ¡Niños, tenemos un problema! ¡Y de los gordos! ¡El mar está lleno de botellas también! ¿Qué podemos hacer para recogerlas? ¿Se os ocurre algo? ¡Ya sé! ¡Groobie puede ayudarnos! ¡Groobie! ¡Groobie! Niños, ¿en qué podría transformarse Groobie para limpiar el mar? ¿En lápiz? ¿En barco? ¿O en una pelota? ¡Eso es! ¡Groobie tiene que transformarse en barco pesquero para limpiar el mar! ¡Vamos, chicos! ¡A pescar botellas! ¡Guau! ¡La playa ha quedado preciosa! ¡Ahora que está limpia, ya podemos seguir disfrutando de este maravilloso día! ¡Qué buena idea celebrarlo con unos humos bien fresquitos! Pero, niños, ¿qué hay que hacer con el envase vacío? ¡Eso es! ¡Reciclarlo! ¡Muy bien! ¡Habéis aprendido la lección! ¡La basura siempre a su contenedor! Phoebe, tu disfraz de Ladybug es súper chulo ¡Ja, ja, ja! ¡Hala, Groobie! El tuyo de Cat Noir también mola un montón Chicos, ¿por qué está tan sucio el parque? La gente debería usar las papeleras ¡Eso es, Phoebe! ¡Gran idea! Misión de superhéroes ¡Limpiar el parque! ¡Muy bien, chicos! ¡Qué pena que la gente tire basura al suelo! ¡Y al agua! Pongamos nuestro granito de arena Cada botella que recojamos será una botella menos en el río Y después las reciclamos ¡Mmm! ¡Un poquito más! ¡Casi! ¡Cuidado, Phoebe! ¡No! ¡Groobie! ¡Ayúdale! ¿Cristiano? ¡Ja, ja! ¡Bien hecho, Groobie! Niños, tenéis que tener más cuidado ¡No temáis! ¡Tengo una idea! ¡Ven, Groobie! ¡Vamos a aprovechar que todo el mundo cree que eres cristiano! ¡Ja, ja, ja! Niños, atentos Cristiano Ronaldo va a enseñaros que no hay que tirar basura al suelo ¡Tenéis que reciclar! No debemos tirar cosas al suelo Sino depositarlas en los contenedores correspondientes ¿Nos ayudáis entonces a limpiar el parque? ¡Qué preciosidad! ¡Gracias, chicos! Cada país organiza el reciclaje de manera diferente Pregúntale a tus papás cómo lo tienen que hacer e inténtalo ¡Es como un juego! ¡Muy bien, niños! ¡Hace un día precioso para jugar en la playa! ¡Mirad! ¡Esta niñita también quiere jugar! ¿Por qué no le pasáis la pelota? Cuantos más seamos, más nos divertiremos ¡Uy! ¡Se ha llevado la pelota! ¡No me lo puedo creer! ¡No es una niña! ¡Es una sirena! ¡Pibby! ¿Por dónde se habrá ido? ¡Tendremos que sacar el GPS! ¡Grooby! ¡Buenos días, Don Caballito! ¿No habrá visto usted a una sirenita con una pelota? ¡Hola, Don Pez Espada! ¿Por casualidad no habrá visto a una sirenita? Doña Medusa, ¿ha visto usted a una sirena nadando por aquí? ¿No? ¿Tiburones? ¡Será mejor que... ¡Nadéis, niños! ¡Tranquilos! Seguro que nos entendemos con ellos hablando ¿Alguien habla a tiburón o? ¿No? ¿Y balleno? ¡Buen intento! Pero creo que ha funcionado ¡Uf! ¡De buena nos hemos librado! ¡Gracias a esta simpática familia de tiburones y su arroz, tres delicias! Amigos tiburones, estamos buscando una sirena que se ha llevado en nuestra pelota ¿La conocéis? ¡La conocen! ¡Sigámosles! Este es un auténtico galeón español Hundido hace siglos Igual hay algún... ¡Tesoro! ¡Hala! 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 ¡Mirad, niños! ¡Ahí está la sirenita! ¡Fijaos! ¡Ella guarda sus propios tesoros! ¡Sí, Phoebe! ¡Esa es nuestra pelota! ¡Pero no nos la quiere devolver! ¡Para ella es todo un tesoro! ¿Y si se la queda y a cambio nos da estos lujosos collares? ¿Aceptáis el trueque? ¡Todos contentos! Aunque lo mejor de tener una pelota es poder jugar con los amiguitos ¡Menuda aventura marina hemos vivido hoy! Y hemos aprendido que lo que para unos no tiene nada de valor Para otros es un gran tesoro ¡Guau! ¡Me encanta bucear! Es muy divertido y puedes descubrir un mundo precioso bajo el agua ¡Mirad cuántos peces! ¡Mirad! ¡Una estrella de mar! ¡Qué bonita! ¡Phoebe! ¿Otra vez buscando sirenas? Sirenas, no sé Pero sí que hay un montón de cangrejos en el fondo del mar Phoebe, las sirenas no... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Una sirena? ¿Un tiburón? Esperad, es un bebé tiburón ¿Y sus papás? No te preocupes, nosotros te ayudaremos a encontrarles Misión Submarina Encontrar a la familia Tiburón ¡Onda! ¡Un pez payaso! Vamos a preguntarle Y va con un pez cirujano y una tortuga Como en la película de Buscando a Nemo Quizás saben algo Dory, ¿has visto algún tiburón? ¡Qué gran idea, Groovy! Si te transformas en animales acuáticos, podrás moverte por el agua con más facilidad Bueno, no siempre Los caballitos de mar no son muy ágiles ¿Qué de animales vamos a aprender hoy? Vamos a preguntarle si ha visto a tu familia, bebé tiburón Disculpe, señor caballito de mar, ¿ha visto algún tiburón? Señorita Delfín, ¿viste un tiburón? Señor Pez Espada ¿Medusa? ¿Ballena? No, no te preocupes Los peces tienen muy mala memoria Seguro que alguno los ha visto, pero no se acuerda Tendremos que buscar pistas Mirad, es una red Parecían asustados Vamos a inspeccionar Bebé tiburón, ¡tus papás! Oh no, tenemos que darnos prisa Tienes que cortar la red ¡Rápido! ¡Buen trabajo, chicos! ¿Recordáis el nombre de todos los animales que hemos conocido hoy? Sí, estrellita de mar ¡Cangrejo! ¡Muy bien! Sí, pez payaso Como Nemo y su padre Muy bien, pez cirujano Tortuga marina Pueden vivir más de 100 años Caballito de mar ¡Qué bonito! Medusa ¡Cuidado con ellas! El inteligente delfín Ballena ¡Enorme! ¡Tiburón! ¡Mucho cuidado! Cuidemos el mar para que puedan vivir todos felices Anda, ¿vais a la playa? ¡Qué divertido! ¿Y qué lleváis ahí? Una sombrilla Una toalla Crema solar Manguitos Juguetes Un flotador ¡Muy bien! Definitivamente tenéis todo lo necesario para pasar un día genial Brócoli Un radiador Un abrigo Groovy Estas cosas no sirven para ir a la playa No, Groovy Primero tienes que echarte crema ¿No quieres quemarte, no? Mira, como Phoebe Oh, eso parece súper divertido ¿Qué es eso? ¡Un tiburón! Menos mal Era un delfín Los delfines son muy simpáticos ¿Por qué no juguéis con él? ¡Eh, chicos! Creo que os están llamando Hace un día precioso para jugar al fútbol en el jardín A ver, ¿qué tal chutas, Groovy? Intenta marcar un gol Tienes que apuntar mejor ¿Qué ocurre, chicos? El balón está al otro lado de la carretera ¡No, niños! No podéis correr tan cerca de la carretera ¡Es muy peligroso! Lo sé, Phoebe Tenemos que coger el balón Pero hay que seguir unas normas de seguridad vial Para cruzar la carretera ¡Hops! ¿Me ayudas a explicárselo? Primero, tenemos que buscar un paso de peatones Son líneas pintadas en el suelo Que dibujan el camino hacia el otro lado de la carretera También se llama paso de cebra Por sus rayas blancas y negras Segundo, esperar a que el semáforo marque verde para los peatones El semáforo es una señal luminosa Que indica quién tiene prioridad para pasar Hay uno para carros Y otro para los peatones Vosotros tenéis que mirar el de los monigotes Rojo significa parar Verde significa pasar Así que cuando esté en verde podemos cruzar Tercero, mirar hacia ambos lados para ver que no pasen coches Y cuarto, esperar a que los coches se detengan por completo ¡Eso es! ¿Preparados para cruzar a por el balón? Sigamos las normas de seguridad vial Primero, buscar un paso de peatones ¡Eso es! ¡Espera, Groovy! ¡Aún no! Segundo, tenemos que esperar a que el semáforo marque verde para los peatones La luz ha cambiado a verde Tercer paso, mirar hacia ambos lados para ver que no pasen coches Y por último, esperar a que los carros se detengan por completo Y ya podemos cruzar ¡A por el balón! Misión cumplida Hemos rescatado al balón Volvamos a casa para seguir con el partido Tenemos que cruzar de nuevo Recordad lo que hemos aprendido ¡Vaya faena! El semáforo se ha estropeado Así no podemos cruzar Necesitamos que los carros paren ¿Qué podemos hacer, niños? ¿Groovy, nos ayudas? ¿En qué puede transformarse Groovy para hacer que los carros paren y poder cruzar? ¿En un biberón? ¿Una señal roja de stop? ¿O en una araña? ¡Eso es! Groovy tiene que transformarse en la señal roja de stop Recordad Rojo significa parar Al ver la señal roja de stop Los coches estarán obligados a parar Pero siempre hay que mirar a ambos lados primero Y nunca cruzar si vienen carros Muy bien ¿Seguimos jugando? Niños, ¿qué dice Pops? ¡Oh, es verdad! ¡Han dejado la puerta abierta! Muy bien, Groovy Evitar situaciones peligrosas es el mejor consejo de seguridad vial ¡Genial! ¡Qué disfraz tan chulo! Halloween es súper divertido Los niños salen disfrazados para conseguir caramelos Pero Groovy, tú no necesitas disfrazarte Si tú te puedes transform... Pero no sería más fácil que simplemente se transform... Groovy, tu disfraz es genial ¿Listos para una noche divertida de Halloween? Tenemos mucha curiosidad por saber De qué se habrán disfrazado todos los niños ¡Oye! ¿Dónde están todos? ¿Qué ha pasado? ¿Ni huellas? ¿Nada? ¿Cómo es posible? Groovy, ¿por qué no intentamos tener una vista general para saber dónde están los demás niños? Niños, ¿recordáis aquel pájaro del parque? Seguro que Groovy también ¡Phoeve, pude! ¡Phoeve, pude! ¡Phoeve, pude! ¡Grooby! ¿Estás bien? ¡Shh! Eh, chicos, veréis cómo le curamos enseguida Eh, Grooby, ¿quieres un poco de brócoli? ¡Nunca falla, niños! Las verduras lo curan todo Grooby, ¿por qué no pruebas a transformarte en un pájaro pero mucho más grande? Así Phoebe podrá montarse en ti y ayudarte a descubrir qué está pasando ¡A volar, Grooby! ¡Ahí están! ¡Mmm, qué raro! ¿Qué miran todos tan atentos? ¡Oh, no! ¿Es una bruja? ¡Les tiene hechizados! Chicos, si Grooby se transforma en bruja, podrá romper el hechizo y transformarla en cerdo ¿Qué os parece? ¿Cómo podemos asustarla para que se vaya y no vuelva más? Veamos, Frankenstein, Joker ¿Michael Jackson? ¡Un ratón! ¡Espera, un ratón! ¡Eso es! Las brujas se asustan de los ratoncitos Grooby, transfórmate en el ratón más grande que puedas ¡Más grande, Grooby! ¡Más grande! Hace un día precioso para construir un castillo de arena ¡Qué mariposa tan bonita! ¡Es de color rojo! ¡Cuidado, Grooby! ¡Oh, Grooby! ¡Has chafado el castillo de Phoebe! ¡Con lo bonito que le había quedado! Phoebe, no te enfades. ¡Ha sido un accidente! ¿Por qué no hacemos un super castillo? ¡Aún más bonito y mucho más grande! ¡Hops! ¿Me ayudas con los planos? ¡Mirad! Este es el castillo que vamos a construir. ¡A qué mola! Aunque parezca un gran castillo, está compuesto por tres figuras muy simples La base es un rectángulo Tiene cuatro lados Dos más cortos y dos más largos Las torres son cuadrados Son cuatro lados igual de largos Y los tejados son triángulos Que solo tiene tres lados ¡Grooby! Phoebe, ¿os atrevéis a hacer este castillo? ¡Vamos allá! Según el plano de Pops, lo primero que hay que construir es un gran rectángulo ¿Cuál de estos moldes es el rectángulo? Niños, ¿podéis ayudar a Phoebe y a Grooby? ¡Muy bien, niños! ¡Eso es un rectángulo! Vuestro juguete de camión de bomberos también tiene forma rectangular Según Pops, ahora necesitamos cuadrados ¿Cuál de estos moldes es el cuadrado? Niños, ¿nos ayudáis? ¡Muy bien, niños! ¡Eso es un cuadrado! Los dados también son cuadrados Ahora sí que es sencillo Solo queda un molde El que tiene forma de triángulo Los triángulos son como los instrumentos musicales También llamados triángulos Es fácil acordarse de su nombre ¿Eh? ¡Bien! ¡Hemos terminado el super castillo! ¡Grooby, por favor, deja de tocar! ¡Vas a hacer que llueva! ¡Oh, oh! Va a llover de un momento a otro Y nos va a arruinar el castillo ¡Tenemos que hacer algo! ¡Ya sé! ¡Grooby puede ayudarnos! ¿En qué puede transformarse Grooby para salvar el castillo? ¿En una hucha de cerdito? ¿Una señal de stop? ¿O un tolo? ¡Eso es! ¡Grooby tiene que transformarse en un tolo para salvar el castillo! ¡Bien, Grooby! ¡Ha salvado el castillo! Y también a Phoebe y a Pops Que no se han mojado ni un pelo ¡Adiós, nubecitas! ¡Vaya! Ahora sí que se están mojando ¡Ruby! ¡Niños! ¿Seguimos construyendo castillos con formas? ¡Bien! Niños, ¿nos ayudáis a unir cada juguete con su forma? ¿Qué forma tiene este camión? ¡Un rectángulo! ¡Bien! ¿Y este dado? ¡Un cuadrado! ¡Bien! ¿Y este triángulo? ¡Este es fácil, eh! ¡El instrumento musical también llamado triángulo! ¡No, Grooby! ¡Otra vez no! ¡Por favor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Creo que ya os sabéis perfectamente los colores! ¿Queréis probar con las frutas? Pero, Grooby, ahora tú solo ¡Con un poco de ayuda también está bien! Tenemos mandarina Fresa Plátano Arándanos Pitaya Y kiwi ¿De qué color son las mandarinas? ¡Exacto! Son naranjas Y las fresas ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! Son rojas ¿Y el plátano? ¡Amarillo! ¡Eso es! ¿Y los pequeños arándanos? ¡Ja, ja, ja! ¡Azules! ¡Qué equipo! ¡Ya solo te queda uno! ¡La pitaya! ¡Muy bien niños! ¡Rosa! ¡Qué bien chicos! Último repaso Rojo como una mariquita Rojo como una mariquita o una fresa Naranja como el precioso zorro La deliciosa mandarina Amarillo como los pequeños pollos Y los plátanos Verde como una rana O el interior de un kiwi Y claro, el brócoli Azul como baby shark O los arándanos Y rosa como el flamenco Y la pitaya ¡Ja, ja, ja! Y como Pops ¡Qué divertido es aprender! Vaya chicos Os veo un poco aburridos ¿Qué os parece si salimos a jugar? ¿Podemos aprender a contar? ¡Será muy divertido! Bueno chicos Juguemos a contar Uno Hay un groovy Y una fibi ¿Qué más? Un perro ¡Eso es! Ahora el dos Hay dos ¡Exacto! Dos flores Una Y dos ¡Muy bien! Veamos ¿Cuál es el siguiente número? Tres ¡Perfecto! Uno Dos Tres ¡Eso es! El siguiente número Es el cuatro ¡Ahí, ahí! Hay cuatro pingüinos Uno Dos Tres Cuatro ¡Bien! ¿Qué número toca niños? ¡Exacto! Cinco Cinco tiburones Uno Dos Tres Cuatro ¡Y cinco! Siguiente número Seis Mirad al cielo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis ¡Vamos, Phoebe! Coge siete patitos a tiempo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis ¡Oh! ¡Siete! Para contar hasta ocho Tengo una idea Mira, Groovy Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Contemos hasta nueve ahora Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y nueve Y nueve ¡Ja, ja! Y diez ¡Qué divertido es aprender! ¿Creéis que os acordáis de todos los números? A ver, ahora vosotros solo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez ¡Bien! Groovy, Phoebe, ¿qué hacéis? ¿Qué estáis intentando decir? ¡Ah, sí! Suscríbete a nuestro canal oficial Groovy el Marciano ¡Gracias por ver el Marciano! ¡Gracias por ver el Marciano!